Señoras y señores, arriba las banderas, arriba los corazones, todo un país frente a los televisores, esperando por Leo, ya está en la cancha, el equipo argentino, todo listo, va a comenzar el partido, vamos equipo, vamos Messi, vamos Argentina, se recibe la pulga en la mitad de la cancha, la pisa, la mata, ahí va Messi, no se la pueden sacar, deja a los rivales en el camino, ah, mirá lo que tiró, pega el ingenio, pega el ingenio, al arquero, pero no se puede creer, tirásele a Messi que está solo, tirásele a Messi que está solo, viene el centro y está cabezado, disfrutá del modo fútbol en todos los televisores Samsung, la mejor calidad de imagen y sonido, sentí el fútbol como solo lo siente una argentina.